Yo me llamo Carla, tengo 13 años, soy de Oaxaca, mi juego favorito es el fútbol. ¿Qué haces cuando sales de la escuela? Espera a mi mamá y voy a comer. ¿Cómo te dicen tus amigos? Carlita. ¿Qué es lo que todo el mundo hace al despertar? En igualdad. Canta una canción. ¿Qué amas en la vida? La cocina. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? El huevo. Platícanos un poquito de tu familia. Todos los de mi familia son muy buena onda y pues me enseñan a cocinar. ¿De quién eres fan? De Melisa. ¿De qué color son las mangas del chaleco verde? Un chaleco no tiene mangas. ¿Cuál ha sido tu travesura más divertida? Tocar cimbre. ¿Qué te gusta más de ir a la escuela? Aprender. ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? No tiene un caballo blanco, tiene un broclo. ¿Confías en tus habilidades como chef? Sí. ¿Cuál es tu comida favorita? Las vinculadas y esas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Ah! Estoy bien. ¡Ah! 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 ¡Ah!